El diputado Jorge Ábalos Mariño presentó un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Educación y Cultura a transferir a la Secretaría Nacional de Cultura un inmueble de alrededor de mil metros cuadrados para el asiento de la Biblioteca Pública de las Américas. La propiedad está ubicada en el barrio Corazón de Jesús de Quindí. El proyectista entiende que las bibliotecas cumplen un papel de extrema importancia en el sistema educativo, en su versión clásica, como contenedora de libros y el acceso a textos provistos por Internet, donde la información se ha convertido en uno de los bienes más apreciados para el crecimiento económico, social y cultural de las naciones. En tal sentido, contar con bibliotecas públicas actualizadas y con servicios técnicos al servicio de la ciudadanía, dijo el legislador. Según la exposición de motivos, la Secretaría Nacional de Cultura está imposibilitada de poder invertir, fortalecer y mejorar la infraestructura de la biblioteca, como también cubrir los servicios básicos, como rubros para funcionarios, servicios de Internet, entre otros, por lo que se hace necesaria esta ayuda. La Biblioteca Pública de las Américas se encuentra en funcionamiento desde su habilitación el 10 de octubre de 1998 y fue fundada con el objetivo de brindar de manera gratuita el acceso para la consulta de libros impresos y otros servicios culturales para toda la ciudadanía quindidense. El proyecto fue girado a las comisiones de presupuesto y de educación de la Cámara de Diputados.